Bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos en la que queremos entender cómo se representan los números, la información en general pero nosotros estamos muy enfocados a números dentro del ordenador y vamos a trabajar en este vídeo en concreto cómo se representan los números reales, por ejemplo si tenemos el más 17,5 cómo se representa eso dentro del ordenador, qué cadena de bits representa el más 17,5, pues eso es lo que queremos ver ahora en este vídeo. Ya os adelanto que los números se representan utilizando un formato estándar que se conoce como el 754, un numerito del IECUBO, el IECUBO es una asociación internacional que entre otras cosas lo que hace es estandarizar, proponer estándares para diferentes aspectos y elementos dentro del ámbito de la computación y de la ingeniería en general. Bueno pues el formato 754 en concreto vamos a ver aquí el formato de 32 bits, que además hago un guiño para los que sepáis programar y os digo que por ejemplo cuando en C ponéis float C, declaráis una variable C de tipo float, estáis diciendo que precisamente es una variable de tipo real, lo que va a almacenar esa información numérica de tipo real y que además se va a representar siguiendo el formato de 32 bits del IECUBO, del 754. ¿Y qué nos dice ese formato? Vamos a verlo, no es tan complicado de entender cómo puede aparecerlo pero prestar atención porque al principio sí que puede haber algunas cosas que sorprendan. Entonces qué sabemos de ese formato, son 32 bits como ya he comentado, que se dividen de la siguiente manera. El primer bit, signo, siempre signo positivo se representa con 0 y negativo se representa con 1. Si un número empieza por 0 va a ser positivo, si un número empieza por 1 va a ser negativo, ya sabemos que el más 17,5 va a empezar por 0 porque es un número positivo. A continuación aparecen dos campos que son exponente sesgado y mantisa normalizada. Vamos a ver qué quiere decir esto. La notación que sigue el estándar del 754 se asemeja mucho a la notación científica, que ya conocéis seguramente de trabajar en decimal. Lo que se intenta hacer es representar la mantisa, que es la parte del número que tiene valor, que es significativa y luego representar también el número mediante la multiplicación de la mantisa por la base elevado a un exponente, el exponente sesgado. Pongo un ejemplo de notación científica para recordarlo. Por ejemplo, el 7,54 e3 realmente no es en 7,54, esto sería el 7,54 por 10 elevado a 3, que sería el 7540 en realidad. Esto es una forma muy compacta de representar números reales. Cuando los números son muy grandes y están formados por muchos ceros, o los números son muy pequeños y están formados por muchos ceros también, la parte significativa del número, la parte que nos aporta valor, es muy poquito. Aquí realmente lo que está aportando valor al número es el 8 y aquí el 87. Y el resto tiene que ver con la posición que el 8 ocupa dentro del número, pero no es tan significativo o se puede representar, sí que es significativo, pero se puede representar de una manera mucho más compacta y es lo que se hace con el exponente. Esto sería 8 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 8 por 10 elevado a 6 y lo de abajo lo que resultase. Entonces, la notación científica se basa en eso, en coger la parte significativa del número, que es lo que se denomina mantisa, calcular un exponente tal que al multiplicar ese número, esa mantisa, por la base elevada a ese exponente, se obtiene el número que se quiere representar de una manera mucho más compacta. Bueno, pues el IE754 sigue exactamente ese mismo criterio, esa misma filosofía, es una forma de representar números en coma flotante. El 754 lo habréis oído, de hecho, muchas veces, en lugar de hablar del formato exacto, hablar de la representación en coma flotante, pues esto es la representación en coma flotante. Entonces, ¿cómo se representa un número en coma flotante? Siguiendo este formato que tenemos aquí. Pues vais a ver, el exponente, que se correspondería con esto que tenemos aquí, luego ya visto en binario, ahora vamos a hacer el ejemplo para el más 17,5, se representa con 8 bits a continuación del signo y además está sesgado. Voy a explicar ahora qué significa. Y a continuación aparecería la mantisa, que sería este 8 o ese 87 representado con los bits que corresponde, 23 bits. Y además también está normalizada. Voy a ir explicando cómo funciona este formato directamente sobre el ejemplo para que lo veamos paso a paso. Entonces, primer paso, siempre que queramos hacer un cálculo de cuál es la cadena de bits, en este caso 32, que representa un número real, primer paso es pasar el número que lo tenemos en base decimal a base binario, aplicando las técnicas de cambio de base que ya conocemos. Mantengo el signo de momento por separado y así con el símbolo que usamos en decimal. 17,5. Si lo pasamos a binario, ¿qué habría que hacer? Como partimos de decimal y tiene parte entera y parte fraccionaria, esto se pasaría dividiendo entre la base, que es 2, y esto se pasaría multiplicando por la base, que es 2. Como es un número pequeño, yo ya me lo sé, yo lo voy a escribir directamente, pero si no sabéis cómo hacerlo, volvéis sobre el cambio de base. El 17 es 16, más 1, 16, 8, 4, 2 y 1, esto sería un 17, 16 más 1, y el 0,5 es justamente un 1 a la derecha de la coma. Si esto es un 1, ya sabéis que cada dígito a la izquierda es el doble que el anterior, este aporta 1, 2, 4, 8, 16, y hacia la derecha se cumple igual. Este siempre es la mitad que el anterior, este es el doble que el siguiente, por lo tanto este es el 0,5. 17 más 0,5 es 17,5. Muy bien, ya tenemos el número en decimal. Siguiente paso. Normalizar. Tenemos que representar la mantisa normalizada, tenemos que normalizar. ¿Qué significa normalizar? Dejar la coma, que la tenemos aquí, a la derecha del primer 1 que nos encontramos en el número, es parecido como ocurre en decimal. Entonces aquí los números pueden ser o ceros o unos únicamente, estamos trabajando en binario, normalizar y situar la coma a la derecha del 1. ¿Cómo podemos situar esa coma a la derecha del 1? Si este es el valor inicial del número, la base es 2, el exponente inicial es 0, 2 elevado a 0 es un 1, 1 por el número es el propio número, partimos siempre de un exponente de 0, lo que hacemos es desplazar la coma jugando con el exponente para no cambiar el valor real del número. Entonces, ¿cómo normalizamos? Quiero poner la coma a la izquierda del primer 1, la tengo que desplazar 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. Es decir, voy a hacer el número más pequeño porque voy a desplazar la coma hacia la izquierda, 4 posiciones, 1, 2, 3, 4 y los otros números me quedan ahí. Como he desplazado la coma hacia la izquierda haciendo el número más pequeño, el exponente se tiene que incrementar en 4, que son las posiciones que he desplazado la coma hacia la izquierda. Este número 0 más 4 es 4, esto sería 2 elevado a 4. Ya tengo el exponente que es 4 y ya tengo la mantisa normalizada, esto es una mantisa normalizada. ¿Qué significa que está normalizada? Que tiene la derecha, perdón, la coma a la derecha del primer 1, eso es una mantisa normalizada. Si en el primer paso obtenemos ya un número que está normalizado, no hay que hacer nada más. Pero si la coma no queda a la derecha del primer 1 del número, del primer bit que vale 1, entonces hay que hacer la normalización, desplazando la coma donde corresponda y modificando el exponente. Siempre que la coma se desplace hacia la izquierda el exponente se incrementa, siempre que la coma se desplace hacia la derecha el exponente se decrementa. Si dudáis, recordad este truquito que os he dicho antes. Si desplazo hacia la izquierda hago el número más pequeño, si 1,0011 es más pequeño que 1,0001,1. Si he hecho el número más pequeño tengo que incrementar el exponente para no alterar el valor. Si desplazo la coma hacia la derecha el número lo hago más grande y por tanto para compensar el exponente decrece, recordadlo así. Vale, mantisa normalizada. Tengo en principio todo lo que necesito para pasar a este formato. Tengo el signo, lo sigo dejando como un símbolo en decimal, tengo la mantisa normalizada y tengo el exponente. ¿Cómo es la cadena de unos que se genera, de 32 unos que se genera para representar este número? Pues fijaros, seno, el signo, positivo. A continuación exponente sesgado, este 4 va a venir aquí, pero el 4 no se representa tal cual en binario porque está sesgado. ¿Qué quiere decir que esté sesgado? Pues que para representar el 4 lo vamos a desplazar. El 4 no se va a representar como tal sino con un desplazamiento. El exponente que se representa está desplazado siempre 127 posiciones respecto al original. Es decir, que ese 4 se convierte en realidad en un 131. 4 más 127 es 131. Lo que voy a representar en estos 8 bits no es el 4 sino el 131. 131 es un 128 más 3. 128 más 3, este es un 128, los dos últimos 1 suman un 3, ese sería el 131. Y a continuación, siguiente campo, lo separo por signos aquí para que lo veáis mejor, pero esto sería en 32 bits totalmente seguido, sin ningún tipo de símbolo entre medias. Estoy marcando aquí la separación en estos tres campos. Por último viene la mantisa normalizada. La mantisa normalizada es esto. Ya sabemos que si añadimos ceros a la derecha de la coma no se modifica el valor del número, por lo tanto puedo añadir tantos ceros como necesite hasta completar los 23. Aquí hay otra cosita que hay que tener mucho cuidado con ella. Como la mantisa está normalizada, todas las mantisas normalizadas que se van a representar siempre van a ser de la forma 1 coma algo. Como siempre empiezan por 1, no hay posibilidad de que empiecen por 2, por 3, por 7, por 8 como allí, siempre es un 1, este 1 no se representa en esos 23 bits y nos ahorramos un bit, ganamos un bit más para la parte decimal. Entonces, ¿qué es lo que se representa aquí? La parte derecha de la coma, 0, 0, 0, 0, 1, 1, estos 5 bits y luego otros tantos hasta llegar a 23 bits que es la longitud total que tiene el campo de la mantisa. Muy importante, este sim, este 1 de aquí no se representa, se omite, solamente se representa ahí está la parte derecha de la coma. Y esta es la forma de representar los números reales con este formato. ¿Por qué se utiliza el más 127, este sesgo? ¿Por qué se utiliza un exponente sesgado? Ya os he explicado un poco por qué se utiliza la mantisa normalizada y por qué este 1 no se pone. Voy a explicar porque tiene, merece la pena conocer la razón, no solamente aplicarla, por qué se utiliza el exponente sesgado y es por la siguiente razón. Es una forma de representar números enteros también dentro del computador. Yo tengo aquí, este es mi exponente real. ¿Cuál es el rango que tenemos para representar los exponentes 8 bits? Con 8 bits ya sabemos que podemos representar voy a recordarlo, desde el 0 hasta 2 elevado a 8 menos 1 que es 255. Es decir, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros, que sería el número menor del rango, hasta 8 unos, que sería el mayor. Que esto sería un 255 visto como número sin signo, ¿vale? Como número natural. Cero, todo ceros, ocho ceros, ocho unos. Estas son las configuraciones que se pueden representar con 8 bits. Entonces, con 8 bits, voy a poner así mejor, tenemos desde el 0 hasta el 255. Si lo trabajamos así como número sin signo y no aplicamos ningún criterio para representar el signo, solamente tendríamos posibilidad de representar exponentes positivos. Pero cuando trabajamos en coma flotante, necesitamos representar exponentes positivos y exponentes negativos. Para no introducir aquí ideas de complemento a 2 y otras cuestiones, lo que se hace es representar el número... El exponente, ese número, que puede ser positivo o negativo, se representa desplazado. Es decir, que si yo tengo un exponente real de 4, no voy a representar un 4. Yo tengo un exponente real de 4. No voy a representar el 4, voy a representar el 131. 4 más 127. Pero si yo tengo un exponente real de menos 20, voy a representar el 107. Y así sucesivamente. Es decir, que los números reales que representamos, si tienen signo, el más pequeño que yo puedo representar, justamente sería el menos 127, sería el exponente menor. Cuando le sumo a 127, me sale el 0. El 0 representado se corresponde con el menos 127 de exponente real. El máximo representado, que es un 255, se correspondería con un 128, que sería el máximo exponente real. Entonces, estamos representando un rango de números positivos y negativos utilizando solo números positivos. Eso se consigue gracias a que están representados de forma sesgada en esta ocasión. Y por eso se desplazan siempre utilizando el más 127. Entonces, si os ha quedado claro, lo que voy a hacer ahora, para reforzarlo más, luego si queréis podemos hacer más ejercicios, pero lo que voy a hacer ahora es partir de una cadena de 32 bits y hacer el paso inverso para que veáis bien cómo funciona de nuevo la mantisa normalizada y el exponente sesgado. Retomamos el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo del paso inverso. Tenemos una cadena de 32 bits que sabemos que representa un número real en el formato 754 del IE³. ¿Cómo podemos calcular qué valor decimal representa esta cadena? Pues vamos a aplicar los pasos inversos que hemos visto antes. Ya sabemos que tenemos signo por un lado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bits que representan el exponente sesgado y 23 bits que representan la mantisa normalizada. Bien, sabemos que el número va a ser negativo. Empieza por uno, signo negativo. A continuación tenemos el exponente sesgado. ¿Qué número está representado aquí? Pues aplicamos lo que ya sabemos del cambio de base. Esto es 128, que es 2 elevado a 7, más 4, que es 2 elevado a 2, más 1. 128, más 4, 132, más 1, 133. 133 es el exponente representado, pero este no es el exponente real porque está sesgado. Si yo me fijo, esta es la línea del exponente real y esta es la línea del exponente representado. Yo he obtenido ahora un 133. ¿Cuál es el exponente real que le corresponde? Para averiguarlo, tengo que hacer el paso inverso y restarle 127. El exponente real que yo obtengo es un 6. Luego ya sé que mi exponente real va a ser el 6. Y por último, tengo la matiza normalizada. Muy importante recordar que el primer 1 de la matiza normalizada no está aquí, se omite. Lo que aparece aquí son los bits que están a la derecha de la coma. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y 1 y el resto son ceros. 1, 0, 0, 4, 1. Y los ceros por la derecha no me cambian el valor y no necesito utilizarlos. Entonces ya tengo aquí lo que necesito para hacer el paso a decimal. Tengo la matiza normalizada. Ya sé que ese número está multiplicado por un exponente de 6 y ya sé que tiene un signo negativo. Esto lo tengo en decimal, esto lo tengo en decimal y esto lo tengo en binario. Este es un paso intermedio el que combino decimal con binario. Cuidado con el tema de combinar los números en distinta base en la misma expresión que no es lo habitual. Pero para hacerlo más fácil yo lo hago así. Mantengo el signo, mantengo el exponente ya en decimal y la base en decimal y el número todavía en binario. ¿Qué hay que hacer? Pasar el número de binario a decimal. Antes de hacerlo lo más sencillo es desplazar la coma y hacer el paso inverso a la normalización porque es más fácil operar con números que tienen menos decimales para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantengo el signo, como el exponente vale 6 yo lo que voy a hacer es llevar el exponente a 0 desplazando la coma en este caso a la derecha cada posición que desplace decrementa el exponente en 1 entonces voy a poner 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 vamos a ver el exponente de 6 hasta donde nos lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 justo aquí me quedaría un 1 por añadir he desplazado la coma 6 posiciones a la derecha que es lo que me indicaba el exponente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora el exponente vale 0 2 elevado a 0 es un 1 un 1 por este número es ese mismo número por lo tanto ya me olvido de la parte de la potencia y del exponente y ya lo que hago es pasar esto de binario a decimal con las técnicas que ya conocemos esto es aplicar el método de sustitución en serie sin más entonces ya sabéis que cada dígito por la posición que ocupa aporta una potencia de 2 al número esta es la posición 0 este sería la 1 que esto se le va a 0 este es un 2 este es un 4 el 8 y el 16 nos suman 32, 64 luego todo esto va sumado y esta es la posición del 0, 5 64 más 32 serían 96 más 4, 100 102, 103 coma 5 con signo negativo ese número era el menos 103 coma 5 representado en el formato de coma flotante del y al cubo como veis son exactamente los mismos pasos pero a la inversa para calcular el valor decimal de un número que ya está en binario primero extraemos el exponente real extraemos la mantisa desnormalizamos hacemos el paso inverso de la normalización y calculamos el valor decimal si partimos del número decimal entonces primero lo pasamos a binario luego normalizamos calculamos el exponente y lo pasamos ya a binario espero que os haya resultado interesante y sobre todo que lo sepáis hacer y que os haya gustado y que os haya gustado Gracias.